se han encargado de tapar y ocultar y hasta matar a los nuevos dirigentes con nuevas posibles cabezas que podían en su momento representar bien y hacer ver bien un instrumento que es el MAS-IPCP. Lastimosamente, en el 2019 ha habido una masacre donde tanto en Sencata y en Sacaba ha habido fallecidos. No hay justicia, pero creíamos que en nuestra propia casa, en el trópico de Cochabamba estos compañeros heridos, fallecidos, víctimas en los procesos que ha habido encarcelados injustamente, sabíamos o pensábamos que nos iban a apoyar dar el espaldo contundente para poder hacer una demanda internacional y conseguir la justicia pero lastimosamente lo único que han hecho es callarnos. Hasta ahora, las víctimas seguimos peregrinando justicia Hasta ahora, el trópico de Cochabamba y los jefes que se creen dueños del MAS no reconocen muertos Pregúntenle al Quintana, pregúntenle a cualquier ejecutivo ¿Acaso saben cuántos fallecidos existen? Se han lavado o se hacen a los que han recuperado la democracia pero pregúntenle en qué hospital han estado en qué cárcel, en qué penal, en qué EPI han ido a parar o en qué amor de estado un familiar de ellos Es que impotencia lo que hoy vivimos como personas, como víctimas en el trópico de Cochabamba En el trópico de Cochabamba delito es un dirigente que vaya a buscar un proyecto a una institución aquí en este gobierno Delito es ir a buscar una reunión con un ministro para poder conseguir un proyecto ya que sabemos que los alcaldes en el trópico de Cochabamba tienen pues favoritos, centrales, distritos que no hay para los compañeros que realmente necesitan Lastimosamente podemos decir que se equivocan al vetarnos se equivocan al tratar de intimidar a la juventud La juventud del día de mañana va a ser el escenario donde vamos a nosotros ya no defender a personas que el día de hoy sabemos muy bien No hay tanto daño nos están haciendo No representan ninguna autoridad hasta el día de hoy los intereses reales de la juventud No representan ni en lo político ni en lo orgánico los verdaderos intereses de la juventud Hay cosas que hay que transformar Yo creo que como jóvenes con este nuevo directorio el MASI-PCP hay que hacer realmente cambios La renovación tiene que continuar Vamos a forjar el nuevo ciclo del MASI-PCP hasta que nos alcance la gestión Vamos a demostrar que el 2025 no se va a equivocar nuevamente el pueblo boliviano al poner a dedo a nuestras autoridades desde el municipio desde las gobernaciones hasta los espacios a nivel nacional Eso es nuestra lucha Eso es la consecuencia del día de hoy por la cual hemos participado en este congreso del MASI-PCP aquí en el alto Hermanos, hermanas ¡Que viva el trópico de Cochabamba! ¡Que viva! ¡Causancho un coca! ¡Causancho!